Gracias. Elda, fíjate muy bien. Necesito que te asegures que Arturo Montenegro esté presente en el evento que tiene mi mujer el próximo viernes. Perfecto. ¿Qué pasó, Elda? ¿Averiguaste si Montenegro va a estar presente en el evento que está organizando mi mujer? Me parece muy bien. Muchas gracias. Eladio, ¿qué sí te antoja cenar? Lo que tú quieras. ¿O vamos a algún lado al restaurante que te gusta? No. No, yo no quiero salir. Quiero estar en mi casa. Ha sido tan agradable estar contigo. Platicar. La música. Yo estoy feliz de estar a tu lado donde sea. Le voy a pedir a Simona que nos prepare algo sencillo. O que lo lleve a la cámara. Ah, no, él. No, 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 no. Ni pongas esa cara, ¿eh? Jamás te voy a obligar a hacer nada que tú no quieras. Cuando volvamos a hacer el amor, quiero que sea porque tú lo deseas. Solo será cuando tú me lo pidas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡No, no! No, no.